Los pasados 24 y 25 de mayo, la Real Fundación de Toledo sirvió como escenario perfecto para celebrar las jornadas técnicas de la Red Internacional de Asesorías, Youth Time. Una vez más, estos encuentros sirvieron para reflexionar y conocer todas las novedades y cambios del sector, desde distintos ámbitos profesionales. Toda la actualidad, toda la digitalización que te pierdes, que sí, se valora muy positivamente. A lo largo de estos dos días, los integrantes de la Red de Asesorías han podido crear sinergias de negocio para el resto de asistentes. Creo que han aportado bastante y muy contenta, la verdad. Ventajas todas, porque es un sector que se está ahora unificando, digamos, se están creando muchas alianzas y se está adquiriendo una normalización en todo el sector. Bueno, pues pertenecer a Youth Time nos ofrece la ventaja de formar parte de un gran equipo humano, de profesionales con el que poder compartir nuestras vivencias y las inquietudes que nos plantea el día a día de nuestro sector respecto a nuestros clientes. También han tenido la oportunidad de aprender de ellos para aplicar estos nuevos conocimientos a sus despachos. Todo eso son tabúes de nuestro sector, pero que la crisis y la competencia despiadada que estamos viviendo poco a poco nos están obligando a dejarlos de lado y a enfrentarnos a la realidad de que tenemos que vender, tenemos que posicionarnos, tenemos que hacer ofertas, tenemos que vender productos, yendo a beneficios, ventajas para el cliente, soluciones a los problemas que tiene. Es el único modo en el que vamos a poder destacar. Es un problema, pero también es una oportunidad. Si eres capaz de entender a tiempo hacia dónde va a ir, es muy importante y podrías conseguir una oportunidad de negocio brutal. Sin duda, estas jornadas técnicas se han convertido en una cita de referencia para el sector empresarial. Bueno, pues yo creo que han sido, en primer lugar, un éxito de asistencia. Hemos batido récords en cuanto a asistencia. Creo que hay mucha satisfacción también en cuanto al contenido de las ponencias que hemos preparado. Y por otra parte, creo que se está generando un clima de participación y colaboración tanto entre los propios despachos como con patrocinadores y partners, que va a generar muchas sinergias y muy bueno para la agrupación. Un encuentro que permite conocer las claves para conseguir una mejora en cuanto a productividad, imagen, eficiencia y beneficios para los despachos. ¡Gracias!